Buen día, buenas tardes, buenas noches. Les hablo desde mi rinconcito para hablar con ustedes, para decirles que hoy, hoy es la pregala, hoy se graba la pregala, así que por favor chicos, todos, les pido a los seguidores más hermosos, que son ustedes, que son los hermosos del mundo, que son ustedes, que vayan a votar, aquí les voy a dejar el link por si no han votado, por si se les ha olvidado, aquí se los dejo y pues contarles que ustedes ya saben, este día para mí es muy, pero muy importante. Me lleno de muchos nervios, muchas emociones encontradas y pues antes de grabar, lo que puedo decirles a ustedes es que estoy muy agradecida por todo el cariño, el apoyo, por sus comentarios positivos, ya saben que los negativos me los mando para allá, para la basurita y los positivos son los que me quedo, con los que me hacen sentir bien, con los que me llevo en el corazón, gracias por estar allí, siempre a pie del cañón, usted es mi mejor regalo y pues aquí les voy a dar el link para que vayan. Tampoco tiempo 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 porque hoy se graba la pregala mal, así que muchas gracias por todo su cariño, los amo. Frío, bien cabrón, puñeta. Bien cabrón, puñeta. Listo, ve cuándo me he metido en mi video, loco, en mi video. Ey, yo nada más quiero invitar a toda la gente que sigan votando en la página al poder del amor, por favor, aquí abajo les doy el link, Renier, desle el link abajo a la gente y cuídense mucho, bendiciones. Voten por Miguel, mi gente.